La vida es mucho más que solo trabajar y trabajar y trabajar. Lo que vamos a hacer hoy es agarrar, cruzar la frontera, llegar a Noruega e ir a un sitio extremadamente hermoso donde solo viven 200 personas. Está fuera del radar de cualquiera, pero para nosotros creo que va a ser un lugar ideal. La emoción crece. Cargamos la casa rodante y nos organizamos y arrancamos. El viento susurra secretos de lugares desconocidos. La música suena, nuestro espíritu se eleva. La carretera se despliega, la aventura nos llama. Preparativos listos, es hora de partir. El mundo es nuestro lienzo. Comienza la gran historia. Hola chicos, estoy re contenta que vamos a ir a viajar a PIN y ahora vamos a norte de Noruega. Estamos ahora en Utsioki y Noruega es ahí un paso en 5 minutos caminando pero vamos un poquito lejos porque no hay nada pueblo, nada en otro lado acá en esta puente. El río fluye, se perteando con vida. La emoción palpita mientras la ruta nos envuelve. Cada curva hace un latido acelerado. Cada paisaje un suspiro de asombro. El viento nos lleva. El río nos guía. En esta travesía la libertad es nuestro horizonte. El lugar más norte de europeo unión. Es justo acá. Este punto acá. Noruega. Finlandia. Finlandia, Noruega. Acá tiene frontera y acá tiene punto más norte de Finlandia. Vamos a Noruega. Ahora. Estamos en Noruega. Estamos en Noruega. Notamos ahí en este libro o algo así. Nuestro nombre es Tampierriepo y este auto. Y ahora estamos. Ahora estamos. En Noruega. Sí. Estaba echando los carteles. Hay opción también que de frontera va a parar nosotros pero no pienso. Vamos a continuar. Con el sol poniéndose en el horizonte finalmente llegamos a Tanapru, el lugar esperado. Exhaustos pero llenos de gratitud. Encontramos nuestro refugio. La furgoneta se estaciona. El descanso nos acoge. En esta tranquilidad renovamos fuerzas para futuras aventuras. Llegamos a Tanapru, a unos 60 kilómetros de Uchoqui, de donde estamos viviendo. Pasamos por el supermercado. Compramos algunas cositas víveres rápidos para picar. Ahora vamos a hacer base hoy en este lugar. A orillas del río, que este es el río Tenoyoki. No sé cómo se llamará acá. Calculo que será el mismo, ¿no? Sí, no sé. Bueno. Y la verdad que, bueno, está haciendo bastante frío. Me fijé 7 grados. Y, bueno, es lo que hay cuando vivís en el círculo polar ártico. Otra cosa no queda. Vamos a comer y a descansar un poco y a continuar seguramente mañana. Típica comida de la gente que vive en casa arrogante. Fideos, fideos y fideos. Con un poco de pescado que, bueno, iba al horno. Pero, bueno, acá la cocinera se mandó una re comida. Y los puso en la sartén y, bueno, a comer pescado. Que, por cierto, vienen de Argentina. Así que este es el país de los pescados y vengo a comer un pescado argentino. Mirá vos qué chico que es el mundo. Lo vamos a comer. En nuestro motorhome, cada día es una aventura. Mientras lavo los platos, Katri saca a pasear a Riepo, una rutina llena de diversión para el gato. Explora senderos desconocidos y disfruta sus andadas. De vuelta, en nuestra casa rodante, nos sumergimos en unas charlas para terminar viendo una película. La vida en motorhome nos enseña a valorar los pequeños momentos y disfrutar de nuestra compañía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amanecemos en este hermoso parking. La verdad que es un área de descanso bastante agradable. Dormimos muy bien. Recién me levanté. Y lo genial es que tenemos también baños. Tenés un baño químico donde tirar tus cosas de tu baño, de tu casa rodante. También tenemos un baño mixto, como podés ver ahí. Tenemos un baño migitorio para los hombres. Y adentro está así, muy limpio, muy bueno, muy todo. Y el lugar donde estuvimos es predilecto. Primero porque es gratuito. Segundo porque nadie vino a quejarte. Y tercero porque es un área para casas rodantes. Pero lo mejor de todo es despertarse, levantarse y tener esta vista. Mirá lo que es esto. Es hermosísimo. Y a pasos o a escasos metros de donde estamos durmiendo. ¿Ves? Y la vista del puente, por supuesto, que lo pone más épico, más emocionante y más lindo. Y en esta época veraniega, porque estamos en verano, aunque hagan 6 grados en el Ártico, también tenemos estas tipo chozas o quinchos para hacer un asado o comer al aire libre. Da igual lo que vos quieras hacer. Nuestra intención del día hoy es llegar a este pueblito que te hemos dicho, que es una epicidad para visitar. Y vamos a ello. Desayunamos y arrancamos. En nuestra casa rodante, nos aventuramos a la región de Finnmark, en Noruega, durante el verano. Conducimos por carreteras escénicas, admirando el mar que se extiende hasta el horizonte. El sol de medianoche nos guía en nuestra travesía. Descubrimos culturas indígenas, nos maravillamos con la majestuosidad del paisaje y nos deleitamos atravesando cada valle que se pierde en el cielo. Cada momento en Noruega nos envuelve con la belleza única de este lugar mágico. Viajar por Noruega es una de las grandes experiencias que en el plano personal puedo decir. Porque la verdad que mezcla tanta belleza con tanto poderío en sí que es inexplicable. ¿Cómo es posible que en un lugar tan lindo pueda hacer tanto frío y la gente viva con tanta oscuridad y muchos meses en la época invernal? Y en la época de verano muchísima claridad. Por cierto, estamos también viviendo lo que son las noches blancas, que es donde el sol jamás se va por unos cuantos días acá en Noruega. Estamos mucho más al norte. Eso quiere decir que estamos mucho más cerca de lo que es el polo norte. En Noruega, los veranos están llenos de magia. Conducimos por carreteras infinitas, admirando la belleza de sus paisajes. El sol ilumina el camino y el mar juega su papel susurrante. Cada instante en esta travesía ártica es un regalo. Veníamos por la carretera tranquilamente y ¡fum! Nos encontramos. Obviamente veníamos viendo todo el mar, pero el color del agua en donde estamos ahora es una belleza. Es turquesa. Perdona el viento, ¿sí? No sé si ahí lo podés apreciar, lo podés ver. Es una cosa impactante. Y lo bueno de esto, más allá de la vista, de la tranquilidad también que hay, afortunadas esas personas que viven ahí. Bueno, podrás, pero hace mucho frío. Sí, también. Y viven en la oscuridad también. Pero ellos ven auroras y tienen este mar inmenso para ellos solos. Es algo increíble. Y venir al mar siempre es algo, qué sé yo, creo que a la mayoría de las personas les pasa que trae buena vibra, buenas cosas. Y es como una reconexión. Así que, reconectados con el mar, mirando un poquito el paisaje y a seguir hacia nuestro destino. Viajar al Ártico Noruego es adentrarse en un mundo de maravillas. El sol brilla perpetuamente, iluminando fiordos profundos y playas de arenas blancas. La vida silvestre florece en todo su esplendor. Aves migratorias llenan los cielos y los renos pasen libremente. Los paisajes montañosos ofrecen senderos escénicos y vistas panorámicas que quitan el aliento. La cultura local acoge con su cálida hospitalidad, permitiendo descubrir sus tradiciones y su comida deliciosa. En el verano ártico de Noruega, la naturaleza se despliega en toda su gloria, creando experiencias únicas e inolvidables. Sean todos muy bienvenidos a Gudoynes. Justo que voy a empezar a hablar, el viento comienza a soplar y a sonar en el micrófono. Resumidamente, este es un pueblito de 200 personas aproximadamente, de origen finlandesa. También se lo conoce como la pequeña Finlandia. En el siglo XIX fue que esta gente finlandesa vino y se instaló acá. No quiero decir que son todos finlandeses, pero tienen ascendencia finlandesa. Estamos en el mar. Este es un pueblito pesquero, que es la industria principal del lugar y el turismo. Más de eso no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que es una belleza que está así para ir recorrer y verlo. Y si venís, abrigate porque está fresco. En el verano de Gudoynes, la vida adquiere un sentido y ritmo único. Este pequeño pueblo pesquero en Noruega se despierta con el sol de medianoche. Mientras los pescadores zarpan hacia el mar en busca de su sustento. Las casas de colores brillan, reflejan la alegría y la calidez de su gente. La comunidad se reúne en festivales y eventos celebrando su herencia cultural y compartiendo historias alrededor del fuego. En los alrededores, los paisajes costeros ofrecen playas de arena dorada y aguas cristalinas para disfrutar. Bugoines en el verano nos envuelve con su autenticidad y nos invita a vivir la vida al ritmo del mar. Después de conocer Bugoines, continuamos nuestro viaje por la carretera. Llevándonos en la memoria la belleza y calidez de este encantador pueblo pesquero. Seguimos explorando paisajes impresionantes, descubriendo lugares ocultos y creando recuerdos inolvidables. Bugoines nos enseñó que la autenticidad se encuentra en cada rincón del mundo. Y ahora seguimos nuestro camino. Estamos en Kirkenes, Noruega. Mira este sol que tengo en mi cara. Es bastante tarde, pero que en esta zona no hay noche en verano. Y de curiosa, esta lucha es que nosotros fuimos acá a invierno. Quizás Noel tiene editando acá un poquito partes de cosas de invierno. Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo que esta fue mi primera experiencia. No mi primera. Bueno, quiero decir que venimos a este lugar para buscar auroras boreales. Cruzamos Rusia, Moscú, Moscú, Murmansk. Subimos que está... Al lado está Rusia. Ya estamos hacía nada. Y esa ciudad es la más grande, Murmansk, la más grande del Ártico. Pero venimos acá y es totalmente diferente a lo que veo ahora. Es increíble. Es muy diferente. Y nuestro auto es acá. Vamos a dormir. No estamos solos porque hay otra auto. Ahí tiene otra, otra, otra. Y ahí tiene el mar. Entonces tenemos vista. Es increíble la vista, ¿eh? Sí, mismo que esta gente que va a no sé cuánto en este hotel. Tenemos mucho hambre. Vamos a buscar comida. Probablemente ahí tiene un fútbol muy importante para Nahuel. Entonces vamos a hablar mañana. ¡Chao! El partido empatado 0-0 en esta final de Champions entre el Manchester City y el Inter. Recordemos que se fue lesionado Kevin De Bruyne. Aquí pidiendo la modificación. Recordaba a Gemma, recordaba a Diego La Torre lo que le ocurrió en la última final que tuvo que disputar. El peso del partido. Previo a un momento donde no estuvo bien físicamente. Le contaban del cuerpo técnico del City a La Torre. ¿Qué habrá sido? Pero se quedó sin un jugador. Un jugador fantástico este equipo. Buen día. ¿Cómo están? Otro día más. Un hermoso día dominguero con casi 20 grados de temperatura en el Ártico. Bueno, vamos a recapitular lo que está pasando. La verdad que estamos disfrutando muy bien este viaje. Estamos reconectando con el viaje con la primera vez cuando vinimos. Pero sucedieron cosas. Como bien te contamos los otros días. ayer tocamos abajo en el chasis de la camioneta y algunas cosas se dañaron. Creemos que no es nada grave. Pero lo más importante es la cocina. Una de las hornallas no sé cómo me dirás estufas creo que les dicen los otros países americanos no funciona. Así que es un problema enorme para nosotros porque esta es nuestra casa y bueno y también quizás parte de seguro porque es gas. Claro, una seguridad para nosotros es gas. Esta es nuestra casa y bueno afortunadamente nos tocó en una época medianamente no tan fría aunque sí el verano en Finlandia en el norte es fresco también 10 grados 8 en fin así están los ánimos por acá lo que vamos a hacer es a caminar a recorrer juntos un poquito esta ciudad este pueblo de Quirkenes a orillas del mar de Varent así que bueno vamos a cambiar un poco la cabeza el mal ambiente la mala energía y disfrutar de este hermoso día de verano que nos regala la vida tanta belleza junta no tiene sentido bueno mira estamos en lo que sería la bahía del mar de Varent y estamos muy próximos del puerto ahí está acá está Catri no quiere hablar porque dice que no sabe todas estas cosas y bueno yo te comento paré en este lugar más allá de mostrarte la belleza del sitio viste que en Noruega las fotos siempre son el mar el lago y los fiordos o las montañas y hacen un conjunto hermoso de la belleza para la foto bueno este mar que ves acá esto tiene la particularidad que no se congela porque tiene una corriente muy activa y eso hace que bueno no pueda congelarse si por ahí a la periferia acá un par de metros pero más adentro más al centro o sea a mar abierto no se congela es un mar bastante particular y peculiar con lo primero que nos vamos a encontrar es con la iglesia local del pueblo la iglesia de Kírkenes esta es la iglesia principal de esta zona y es una iglesia luterana desconozco la fecha desconozco todo vamos a salir haciendo cosas random comentando hablándote de lo que vemos y mostrándote un poquitito de este sitio dale había olvidado en su momento cuando pasó el tiempo que las casas de este pueblito o barra ciudad de Kírkenes son espectaculares recién me encontré con una estatua una decoración de un oso y volvieron los recuerdos del pasado de este lugar pero las casitas son espectaculares y estamos ante uno de los sitios más importantes de este lugar que creo que la gente local lo conmemora cada tanto este es uno de los búnker que fue activo en la época de la segunda guerra mundial cuando los nazis vinieron a invadir esta zona los noruegos recurrieron a la ayuda de la unión soviética y ellos construyeron este búnker al cual todavía se mantiene original por decirlo de alguna manera un breve resumen antes Noruega tenía muy buena relación con lo que era la unión soviética porque como bien te dije la invasión nazi hizo que estos países nórdicos al ser una inferioridad en la parte militar y económica recurran al país vecino en este caso la unión soviética que era un país en su momento rico con un gran ejército militar y demás y bueno por eso en este lugar vas a encontrar muchas reminiscencias a la comunidad o a la época soviética y este búnker es una cosa tal cual de lo que te estoy hablando muy interesante y acá está lo que te acabo de decir el monumento al soldado soviético en un pueblo de Noruega hablar más de lo mismo es rellenar pero prácticamente recapitulando reformulando este es un monumento a la ayuda que le hicieron los soviéticos en la invasión nazi de la segunda guerra mundial ¿por qué? porque esta zona también es una zona de mucha riqueza natural muchos minerales y por eso fue que los nazis vinieron a invadir este sitio más allá de expandirse territorialmente y claramente se ve la bandera rusa ahí un sitio interesante y como para casi culminar el recorrido y la visita rápida para ustedes para nosotros no de Kirkenes llegamos a lo que es el centro el centro de este pequeño pueblo es esto es tan chiquitito pero tan tan chiquitito que cabe todo para 3.000 personas 3.000 3.500 que son las que viven en este lugar la verdad que bastante lindo bueno nada vamos a continuar las rutas a ver a dónde terminamos porque el día está así una belleza después de experimentar el increíble ártico de Noruega en verano nuestra casa rodante se convierte en nuestro santuario itinerante nos dejamos cautivar por la libertad de la van life mientras exploramos nuevos horizontes el sol de medianoche ilumina nuestros días llenos de aventuras nos adentramos en paisajes impresionantes conectado con la naturaleza salvaje cada día es una oportunidad para vivir en plenitud abrazando la sencillez y creando recuerdos inolvidables en nuestra casa rodante descubrimos que la verdadera riqueza está en la conexión con el mundo y en la libertad de vivir en el presente gracias a todos muchas gracias por llegar hasta acá hemos llegado a nuestro lugar el parking espero te haya gustado este viaje que hicimos en el ártico del lado noruego en Fidmark la región de Laponia Noruega nos vemos en la próxima y arriba de Erche chao y arriba de Erche